Antes de empezar con este video te pido por favor que te suscribas y actives la campanita de notificaciones ya que te diré como ver este partido en vivo, además te traeré el mejor resumen y las últimas novedades de tu equipo favorito así que suscríbete ya y no olvides de dejar tu poderoso like La Liga Betplay nos trae un emocionante partido entre aguilas doradas y atlético nacional que se enfrentarán por la fecha número 11 Déjame en los comentarios cual de estos dos equipos crees que ganara el partido que te estaré leyendo Los verdolagas vienen de golear a Alianza Petrolera por un marcador de 5 a 0 en un emocionante partido donde hicieron respetar la casa y se quedaron con los 3 puntos Atlético Nacional se ubica actualmente en la quinta posición de la Liga Betplay con 17 puntos a 5 del líder deportivo Cali pero los verdes tienen un partido menos por lo que de ganar en este duelo la distancia se recortaría El conjunto de Alexandre Guimaraes viene dejando buenas sensaciones tras grandes goleadas que vienen dejando en algunas jornadas Es por ello que este duelo será clave para mantenerse en pie por la lucha de los primeros puestos de la Liga Colombiana Por su lado el equipo del Oriente llega después de caer ante Tolima por 1 a 0 El conjunto de Río Negro no está teniendo una buena campaña Producto de ello se ubican en la posición número 15 de la tabla y con solo 7 puntos Es por ello que tuvieron que cambiar de técnico recientemente y nombraron a Francesco Stifiano, un entrenador que ya conoce el equipo y tendrá la dura misión de sacarlos de lo hondo de la tabla Los horarios son los que están en pantalla Este partido será transmitido en vivo por la señal de Buñesports para toda Colombia También te invito a seguir a todas las redes sociales del canal que van a estar en la descripción de este video Les aviso que revisen mi página de Facebook porque voy a estar haciendo directos con imagen en vivo de la Copa Libertadores, de las Ligas Sudamericanas y de la Champions League Así que vayan a seguirme y estén muy atentos Bueno gente eso ha sido todo, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!